El servicio de caracterización funcional ubicado en el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla, CITIUS, ofrece la posibilidad de caracterizar materiales en distintas disciplinas científicas, en concreto análisis de tamaño de partículas y potencial Z, microindentación, desgaste, tratamientos térmicos, calorimetría, termogravimetría, porosimetría, fisiosorción y quimiosorción. Las áreas de aplicación abarcan desde la química orgánica e inorgánica y química física hasta estudios en el ámbito de la ciencia de materiales, la metalurgia y la medicina, con investigación en bioquímica y farmacología. Entre sus equipos se encuentra un termogravimétrico y calorímetro diferencial de barrido capaz de medir simultáneamente el flujo de calor y el cambio de masa de una misma muestra desde temperatura ambiente hasta los 1.500 grados centígrados.